¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Enclairadéuuuuun! ¡Vamos a emb mutually! ¡Venga! ¡¿¡Venga, Juanca!? ¡Venga, Juanca! ¡Venga! ¡Venga, Juanca! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Venga, venga, venga! ¡No pasa nada, coca! ¡Venga! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Espuña! 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 ¡Vivo! 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 ¡Vivo ¡Fuego! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Qué rojo! ¿Cuánto? ¡Dime a la patada! ¡Que bueno! Con nuestro pie, es puño. se va bueno bueno yo si me meto mis patas no me muero abre abre bien ¡Bien bastón! ¡Bien bastón! ¡Otra vez! ¡Agarlas! ¡Otra vez! Pues ya estaba lloviendo ¿no? Por eso dijo que parecen tiempos de lluvia Chau, 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 chau. 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 Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, 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 chau. Oye, que banjo ves. ¡Aquí! 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 ¡Quítatela! No, aquí ya me inyecté ¿Qué te metiste? y me estaba dando infección en la garganta y me invité a medicamento bien pato bien pato bien pato bien 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 se ocupan mucho al favor de los pesas y la rueda está clara bien tomarse quiera f spirituality solamente y luego la rueda es 마라 al San por tu qué te ¿Esto fue penal? ¿De ellos? Sí. Uy. 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 Venga, encarada. Venga, encarada. Viva Juana, viva Juana, viva Juana. Viva Juana, viva, viva todos, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No sé cómo está la bronca de la edad. Ah, te piden el dato. Bien, quiero. Venga, borregos, venga. Es nuestra, borregos, vámonos, muy buena, vámonos, Cuyo. Cubre, cubre, cubre. Venga, borregos, venga. Venga, borregos, venga, borregos. 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 Venga, borregos. Venga, borregos, venga. Venga, borregos, venga. Venga, borregos. Venga, borregos. ¡Eh! ¡¿Cómo está?! ¡Vivo, arco! ¡Vivo, arco! ¡Vivo, arco! ¿Cómo van a hacer? ¡Vamos, reto, rosa! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien Enrique! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! 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 No hace falta como que más a la estación que fue muy bueno que buena papá que ha lanzado muchos metros esa no es toda tan buena y 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 muy bien borrago venga venga el juego rápido venga beto yo tampoco vi que lo marcó y 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